videos de fantasmas o misteriosas siluetas captadas y colocadas en internet son muy populares en las redes sociales que cada vez son más los testigos que dicen grabar misteriosas presencias paranormales y del cual sus videoclips se viralizan en las redes no importa el lugar donde nos encontremos ya sea un parque un río o en nuestros propios hogares siempre sucederán fenómenos paranormales que no tienen explicación en ese nuevo top veremos cinco nuevos videos de fantasmas que te aseguro no desharías que te aparecieran número 5 este vídeo fue grabado en el campo donde unas personas se encuentran al parecer cavando una tumba y al fondo se puede ver lo que dicen sería un fantasma este vídeo de corta duración y grabado de noche donde no se puede ver bien el supuesto fantasma se viralizó en tiktok con más de 100.000 likes que crees que puede hacer esta presencia que vemos al fondo un verdadero fantasma número 4 de noche sobre la carretera estando solo y te encuentras con algo extraño encima de un árbol de seguro que escaparías de horror pues en este puesto tenemos esta grabación sobre una carretera oscura y con una extraña presencia de lo que dicen sería un fantasma encima de un árbol si lo vemos con zoom podemos ver cómo la cabeza de esta presencia se mueve de una manera muy extraña y perturbadora es un fantasma lo que vemos tú qué opinas número 3 una persona que está caminando en un parque cerca de un estanque captó esta misteriosa figura femenina que está sobre el agua muy tranquilamente sin importarles si las demás personas la están observando la mujer que grabó el vídeo dice que es un fantasma real lo que captó otros dicen que puede ser alguna mujer con problemas mentales tú qué opinas número 2 el siguiente vídeo fue captado por una cámara de seguridad de una casa y es lo que dicen sería un ataque demoníaco en las imágenes vemos el un niño que camina por el pasillo de la casa primero va de izquierda a derecha y luego regresa sin embargo hay un momento que lo vemos siendo arrastrado de la pierna por una extraña presencia oscura semi transparente para muchos esta sería una entidad demoníaca que atacaría al niño tú qué opinas no 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 across the floor turn on the lights like everybody says ok come on I know I heard something I don't know let's see I don't know I don't fucking know there's nothing here turn on this light down here no I don't fucking know ok I am up here where all the different like scary activity has happened and I'm hearing what sounds like somebody walk around on the floor boards as I'm up here I can feel like the pressure of steps landing around me I don't really know what's going on it's it just seems pretty fucking crazy to me I just this is I don't know this is not what I signed up for when I got this house oh shit fuck come on what was that holy shit holy shit is there somebody in here or was that actually my fucking grandmother oh my god holy shit what the fuck oh my god the fucking robe is sitting there on the floor are you kidding me holy shit I don't know 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 Gracias por ver el video.